¡Hola a todos! Yo soy Suzy, bienvenidos al canal. El vídeo de hoy se trata sobre un Project Pan. Entonces, aprovechando que estamos en cuarentena, vamos a hacer una alternativa, vamos a hacer una variación del Project Pan, que se va a llamar Panentena. Ese nombre se le ocurrió a mi amiguita Jean, que es la unión de Pan. Y entonces, pues el objetivo de este vídeo y de este proyecto es enfocarnos en algunos productos durante este tiempo de cuarentena en el cual muchos de nosotros estamos. No sabemos 100% cuánto tiempo va a durar, entonces vamos a suponer por lo pronto que este proyecto va a durar dos meses. Ahorita estamos a principios de abril, entonces esto se terminaría a principios de junio. Vamos a elegir cinco productos que ya queramos terminarnos. Yo como tip y lo que suelo hacer es elegir productos que pues obviamente ya están empezados. No voy a elegir en esta ocasión un producto nuevo porque pues este proyecto no va a durar tanto tiempo, van a ser dos meses. Así mientras me vaya terminando uno de esos cinco productos, voy a poder ir agregando otro del maquillaje que ya tengo. Entonces también esto va a funcionar como un motivador, ¿no? El primer producto que yo elegí es este polvo de Macaria que ya ustedes estoy segura que lo conocen más que bien. Se los he mostrado un montón en mi Instagram, también aquí en videos. Ya les tengo una reseña completita de este polvo y pues ya es un producto un tiempo, creo que ya llevo la verdad como dos años con él, entonces ya le quiero dar materiale y no le queda mucho producto. No le queda mucho. Ustedes pueden ver que está ahí, o sea como justo hasta abajo. Ese es el poquito producto que le queda y exacto esto es a lo que me refiría con elegir productos que yo sé que se van a terminar pronto en unas semanas. Este producto me lo voy a terminar y voy a poder agregar otro a mi Project Pan y voy a sentir como que he avanzado mucho. Ya les contaré sobre esto en mi Instagram. Les voy a estar contando y les voy a estar dando actualizaciones pues más frecuentemente y aquí en YouTube les subiré un video yo creo que dentro de un mes, mes y medio, algo así para ver mis avances. El siguiente producto es un corrector de ojos, es este de Glossier. Aquí lo pueden ver. El mío es en el tono 11. La razón por la cual elegí este corrector es porque su tiempo de vida una vez que lo abres no es muy largo. Son solamente seis meses y yo lo abrí como a finales de octubre. Entonces pues ya, yo ya estoy como sobre la marca para terminarme este corrector. Creo que evidentemente pues me va a durar más tiempo, pero pues la idea es que lo use lo más que pueda. Y bueno, esta como ya pudieron ver, pues es una fórmula hidratante. Esta no es una fórmula mate. Tiene un acabado brilloso y es muy noble, es decir, siento que se adapta muy bien a mi tono de piel. Es un poco más clarito. Yo lo compré así intencionalmente, pero también siento que es un producto que necesita tiempo para trabajarse. Como tercer producto tengo un rubor de Macaria, que es este. Este es el rubor que quiero meter en mi Project Pan. Regularmente meto rubores en mis Project Pan. Y bueno, este lo estoy eligiendo porque es un color muy bonito. Ustedes lo están viendo. Es como muy neutral, muy natural, es mate, pero el detalle con este rubor, pues es que no se aplica uniformemente. Ya intenté de mil maneras con mil brochas, inclusive con los dedos, con una esponja. Y la verdad es que no se aplica uniformemente. Entonces pues hay que tener cuidado con cómo se aplica y aparte hay que estarlo difuminando. Entonces es un color precioso, inclusive si lo tocas no se siente seco. Entonces por eso me llama la atención que no se aplica uniformemente. Pero lo que sí, pues es que es como una fórmula grumosita. Entonces si por ejemplo yo hago el swatch, van a ver ahí todos los grumitos que quedan. Y eso no importa si yo le paso el dedo suavemente o fuerte, eso siempre pasa con este rubor y no es algo que me pase con todos los demás que tengo. No es de mis favoritos, pero aún así evidentemente quiero sacarle jugo al dinero que invertí en él. Los últimos dos productos son de Bisú. El primero es este lapicito que ya lo han de conocer. Y yo creo que en dos meses sí me lo alcanzo a acabar. Está pequeño, pero la verdad estos lápices rinden bastante. Y me lo quiero acabar porque siento que no es un color que me quede al 100. Y más ahora que me pinté el cabello. Me gusta que la fórmula es más seca y no pigmenta tanto. Entonces es un producto que es muy fácil de aplicar y de corregir en caso de que se me vaya la mano o algo por el estilo, de difuminarlo. Y es un producto muy bueno y económico para todo lo que te rinde. Entonces si están buscando un lápiz para las cejas bueno, bonito y barato, este es el indicado. Ya por último voy a estar eligiendo este delineador de Bisú. Con este ya llevo un rato, no quiero ni decirles cuánto llevo con él. Y es un delineador muy bueno que me gusta bastante. Me gusta su fórmula, su pigmentación. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está. Es como metálico, refleja la luz. Es muy muy lindo. Me gusta mucho para los ojos y no se ve plástico, sino que en verdad se ve metálico. No sé si me den punta. Es muy fácil de manejar, es pigmentado, es económico. Es hora de que pase a mejor vida. Además, como lo he usado tanto, siento que ya no le queda tanto producto. Entonces espero esto poder terminármelo en dos meses o menos y poder agregar otro producto a mi Project Pan. Esos fueron los cinco productos elegidos para esta panentena. Espero se animen, se unan. Es una muy buena oportunidad para darle uso al maquillaje que tenemos ahorita. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, por favor, denle deditos arriba. Suscríbanse al botoncito de aquí abajo. Y para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video, píquenle a la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y déjenme en la sección de comentarios qué les gustaría ver en próximos videos. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.